La tercera ya, ya la semana pasada hubo dos y esta es la tercera. ¿Cómo les informaron a ustedes lo que había sucedido? No, no nos informan, el protocolo significa que tienen que esperar una hora para informar que hay una amenaza y después entran otra vez todos. ¿Le preocupa esta situación que se repite en varios colegios? Más que preocupa, no, ya es molesto, es molestar, salen todos los chicos del jardín, tienen que cruzar las calles, es un problema. Las secundarias, bueno, ya son grandes, pero bueno, es molestia más que otra cosa. ¿Cree que se le encontrará una solución en un breve y corto de tiempo? Sí, yo pienso que sí, esto tienen que rastrear a ver quién hace la amenaza y volver, pero bueno, esto yo pienso que es más político que otra cosa. Alguna amenaza de bomba en pleno acto del Día del Maestro, en la parte de primaria, y bueno, hubo que desalojar, como dice el protocolo. Así que, bueno, cortaron todo, parece que hubiera sido a propósito el día anterior al Día del Maestro, cuando estaban todos los chicos festejando. ¿Esta es una situación que ya se había dado en este colegio? Me acabo de enterar por mi nieto que sí. Sí, la segunda. Segunda, dice. Segunda. ¿Le preocupa esta situación que se repite en muchos colegios? No, preocupa, es muy grave lo que está pasando, esto de tener que interrumpir las clases permanentemente, y además con un paro previsto para la semana que viene. No, es muy grave la situación y realmente creo que esto hay que buscarle alguna solución de raíz. Porque esto no solo afecta al tema clases, sino tal vez a la salud de los chicos, que tienen que estar en el intemperio. Son chiquitos, se están preguntando qué pasa y me parece muy serio realmente. Así que bueno. ¿Se nota la comunidad educativa preocupada? Lógico, sí, estamos todos preocupados por lo que pasa, sí, sí.